Mi invitado de hoy es Miquel Chillida, director de desarrollo del Museo Chillida Lecu, nieto del gran escultor Eduardo Chillida y además amigo. De hecho, estamos grabando este episodio en Hernani, en el mismo Chillida Lecu, para hablar de Eduardo, de su forma de ver el mundo, de su obra, del espacio y el tiempo, de fútbol y de un montón de anécdotas interesantes. Este año es el centenario de su nacimiento y sigue siendo uno de los artistas más influyentes del siglo XX. Antes de continuar, déjame recordarte que si te suscribes a la newsletter de Intercambio-Iónico, recibirás, además de los episodios, una selección con los libros y podcast que he escuchado y leído durante el último mes. Entra en intercambio-ionico.com y suscríbete. Soy John Coras Mons y esto es Intercambio-Iónico, un podcast sobre emprendedores e innovadores en el que intercambiaremos modelos mentales, libros, hábitos, fracasos y, sobre todo, grandes aprendizajes. Hay una historia que siempre me ha gustado mucho de Chillida. Tendría 17 o 18 años y estaba preparándose para estudiar arquitectura. Lo dejó porque no estaba convencido y decidió ir a la Escuela de Bellas Artes en Madrid. En los primeros días todo el mundo se sorprendió mucho con su facilidad para el dibujo. Ya desde el principio tenía unas cualidades que resaltaban y tuvo mucho éxito. Pero en ese momento, una noche que se quedó sin dormir, decidió cambiar de mano para dibujar con la mano izquierda para que, como decía él, la cabeza y la emoción fueran por delante de la mano. Y al probarlo se dio cuenta de que tenía todo el sentido. Es una historia, aparte de bonita o curiosa, creo que lo define muy bien. Define muy bien, lo primero, lo importante que era para él el arte o el valor que veía en esta disciplina, en el arte en sí mismo y luego lo riguroso que era consigo mismo. Como dices, abandonó la arquitectura, la abandonó porque, como él decía, era un arte orientada a las respuestas. Ya a él lo que le gustaban eran las preguntas. Es decir, no sentía que tenía esa libertad para manejar ese espacio, que era lo que más le llamaba la atención de la propia arquitectura. Y entonces derivó al arte. Y ahí, como dices, tenía la facilidad para el dibujo. Ya, bueno, fue portero de la real antes de todo esto. Y ya cuando era portero en los viajes en autobús, etcétera, siempre iba dibujando manos, las piernas, los pies. El dibujo era parte de su esencia, de su rutina, ¿no? Y dibujaba muy bien. Y, como dices, ya desde los primeros meses, profesores, alumnos se acercaban y comentaban, ¿no? Oye, este de primer año, ¿no? ¿Cómo dibuja? ¿Qué capacidad de dibujo artístico más impresionante? Y todos esos halagos, curiosamente, a él no le hacían nada bien porque sentía que lo que estaba haciendo, de alguna manera, era algo sencillo. Era reproducir algo, lo que tú ves, una realidad, dibujar. Y, como dices, una noche, agobiado con este tema, estaba pensando y pensando, dándole vueltas. Esto es algo muy de mi Aitona, darle, pensar mucho, además, lo mismo, pensar y pensar, la reflexión. Decidió que iba a hacer una prueba y era empezar a dibujar con la mano izquierda. Cuando dibujaba, comparaba los dibujos y veía que el de la mano derecha era precioso, pero para él estaba muy lejos de lo que era el arte, porque era simplemente copiar algo, que era la realidad. Mientras que el de la mano izquierda, sin ser tan bonito, lo que veía es que estaba muchísimo más próximo a lo que él consideraba que era el arte. Y es porque, como dices, decía que al perder la habilidad, al perder la técnica, la mano ya no iba sola. Ya no iba antes, ni no iba antes que la cabeza, que el alma, que el corazón, que las emociones. Entonces, al poder meter tiempo en esta ecuación, lo que conseguía era llegar a algo mucho más próximo al arte. Es interesante también, hilando con esto, como la transición, ¿no? Desde lo figurativo a lo abstracto y como muchos, en la época de Toitona, que hicieron ese camino, en el fondo tenían un control de la técnica también muy potente, ¿no? A Picasso también le pasaba. Entonces, como que de alguna manera veían que querían trascender eso, ¿no? Que querían entrar como a un nivel de conocimiento, pues, diferente a lo que era replicar la realidad, ¿no? Y esas preguntas que dices tú, ese paso un poco a entender lo que era el arte. Y me gustó mucho una reflexión que hacía él en un documental que estuve viendo, que hablaba de cómo Hokusai, que también él lo admiraba mucho, cien años antes de Kandinsky, o sea, en 1820, mucho antes del arte abstracto, ¿no? Que él ya decía que si llegara a vivir cien años, que si siguiera practicando y siguiera dibujando, sería capaz de dibujar un punto y una raya y estarían vivos, ¿no? Entonces, era interesante. No sé cómo explicaba él ese camino hacia, pues, desde lo figurativo a lo abstracto. Sí, eso es. Bueno, Hokusai, ¿no? Hablaba de eso, de que se podía llegar a dibujar tan bien que serías capaz de condensar toda la realidad en un punto o en una línea, ¿no? Es la abstracción, ¿no? Digamos que viene a ser esto. Es una definición fantástica. Y, como dices, yo creo que esto es algo común a todos los artistas, digamos, abstractos, más contemporáneos. Tienen una capacidad técnica fascinante. No hay ni uno solo de estos artistas que no sería capaz de hacer un dibujo bellísimo en el sentido más canónico de la palabra, ¿no? Reproducir algo. Pero te das cuenta, cuando vas llegando a ese punto, ¿no?, de exquisitez y de perfección técnica, que tú estás trabajando con un límite. Y el límite es la propia realidad. No puedes sobrepasarla. Y es ahí donde estos artistas empiezan a pasar el límite. Cuando lo pasan, entran en esa fase del arte abstracto. Y es sintetizar tanto la realidad que es poder a llegar a dibujar el todo en una línea o en un punto. Yo creo que es una definición fantástica de lo que es el arte abstracto y de cómo la técnica es maravillosa, pero no es arte. La técnica es técnica. Y el arte es algo que está más allá. Mi Aitona hablaba siempre de que la belleza era un límite. Era un límite. Y el arte estaba más allá del límite. Había que sobrepasarla. Por eso esa belleza no era suficiente. Y había que ir más allá. Sí, sí, es interesante. Luego, siguiendo un poco, bueno, esto no estoy siguiendo un orden muy cronológico, pero saltando directamente al 51, después de estar un tiempo en París, que yo creo que ahí tendría como 25 o 26, más o menos, volviendo en tren a Donosti, y después de haber estudiado la escultura griega en profundidad, se da cuenta de que él no pertenece a esa luz. Él decía que él pertenece a una luz negra, que es la del País Vasco. Bueno, negra o más oscura, pero lo definía como una luz negra. Y que la escultura griega tiene más que ver con una luz blanca, una luz del Mediterráneo. Y ahí es cuando empieza, por un lado, a romper esa idea figurativa, a salirse un poco más hacia lo abstracto, y un poco a encontrar su personalidad, o qué tenía él dentro, o qué quería investigar, a ver qué podía salir volviendo al País Vasco y viendo a ver qué daba esa luz negra. ¿Cómo toma esa decisión y cómo fue su búsqueda de esa personalidad propia? Sí, como dices, en el año 48 va a París. Vamos, rápidamente abandona también la Escuela de Bellas Artes, la Academia, y se va a París buscando el camino del arte. Él no creía en la enseñanza, en el arte. Lo que veía es que lo que te podían enseñar era algo ya hecho. Y el arte es algo, precisamente, que todavía no está hecho. Entonces, te podían enseñar técnica, te podían enseñar cosas útiles, pero no arte. Entonces, cómo no, con su gran compañera de vida, que fue Pili, la machi, la abuela, le dice, Pili, si tú me sigues, yo me voy a París. Porque no creo que este sea el camino para ser artista. Creo que el camino es ir y ser escultor. Y hay que ir a donde está el arte, donde está esa esencia, ese conocimiento, ese, no sabría cómo decir, ese contexto. Y se va a París con Pili. La machi Pili le dice que se van. Todavía no se habían casado y ya se van. Era una pareja fantástica. Y ahí, como dices, él estaba absolutamente enamorado del arte griego, de los clásicos, fidías, etcétera. Le encantaban. Le apasionaba. Visitaba todos los museos. Y todo el comienzo de su trabajo escultórico es figurativo. La primera obra que se llama Forma, que es del año 48, es una figura de un cuerpo femenino. Es curioso que ya desde el comienzo trabajaba el yeso, pero el yeso lo esculpía con martillo y con cincel. Un bloque de yeso seco y lo trabajaba como una piedra. Es algo muy peculiar y, de hecho, es a raíz de esa manera de trabajar el yeso que conoce al galerista Maect, con quien luego trabajaba hasta los años 80. Pero volviendo al tema de su retorno al País Vasco y encontrarse a sí mismo, lo que le pasa es que después de tres años en París, la crítica es buenísima. Seleccionan esa primera obra para el Salón de Mayo del 49 en París. Una cosa excepcional para un artista que tiene en ese momento 24, 25 años y que es su primera escultura. Estamos hablando de una cosa, digamos, muy seria para un artista que acaba de llegar. Y él, en cambio, siente que no. Que no lo está haciendo bien, que está, de alguna manera, no está siendo capaz de hacer su obra. Está basándose o está haciendo cosas que ya están hechas. Y eso le empieza a suponer, como digo, una crisis tremenda y decide que se vuelve. Le dice a Pili, Pili, ya estoy agotado. No sé si voy a ser capaz. No, no estaba bien. Estaba entrando en esa especie de crisis barra depresión artística. Y es Pili la que le dice, Eduardo, pero ¿cómo vas a estar acabado si todavía no has ni siquiera empezado? Venga, ponte a trabajar. Deciden que se vuelven. Y es aquí cuando vuelven al País Vasco, una de sus tías les deja una casa en Hernani y tiene la inmensa fortuna de que enfrente de la casa en Hernani, que tenía un jardincito abajo, una primera planta para poder trabajar, estaba el herrero del pueblo, Manuel Iarramendi. Y ahí lo que ve es, de alguna manera, ve la oscuridad, ve el fuego, ve el hierro. Y lo ve como algo, además, propio, como he vuelto a mi origen. Lo que decía es de la luz. Él decía, cuando era muy... Tiene estas frases, estos aforismos que me parecen fantásticos. Y cuando volvía de París, escribía primero, escribía una cosa muy bonita. Y es, tengo las manos de ayer, me faltan las de mañana. Y hace alusión, precisamente, a que estaba trabajando algo ya realizado antes. Y tenía que encontrar su trabajo, su lenguaje. Y luego, cuando ve ese taller, esa fragua, ese alherrero del pueblo, ahí lo que él decía es, precisamente, eso. Que estaba tratando de... Estaba trabajando en una luz blanca, que no era suya, que no era propia. Venía de fuera y tenía que volver a casa para encontrarse, como decía él, con la luz negra del Atlántico, para trabajar lo que él tenía dentro, lo que era propio. Y ahí es donde hace ese ejercicio de diálogo con el hierro, con el material, de una manera mucho más bruta y tradicional. Al final, la escultura de Chillida es un trabajo... Básicamente, es el trabajo del hierro como se ha hecho durante siglos, sin artificios. Es la cosa más simple del mundo, en ese sentido. No me quiero quedar sin acabar el tema de las manos, porque los dibujos de las manos me parecen increíbles. Y además de esto que hemos dicho al principio, de lo de la mano izquierda y tal, es verdad que hay algunas de las manos, que es la mano derecha. Entonces, como que lo dibujaba con la izquierda. Y escuché a tu tío Pedro en un documental también explicando que decía que para él era lo más impresionante. Cuando se ponía a dibujar una mano, era como que todo el mundo se callaba, se hacía un silencio y además que cogía el rotring por la punta, que no cogía directamente como el lápiz normal. Y además, claro, iba dibujando la línea sin levantarlo del papel, prácticamente acabando la mano en el otro lado, en el otro extremo del papel, y que era como maravilloso. Y yo quería preguntarte si, primero, si os dejaba cotillar como nietos en el taller, si visteis alguna vez cosas de ese tipo, experiencias de ese tipo de decir, aquí hay algo especial, ¿no? O verle. Lo primero era muy familiar y eso creo que marca mucho la diferencia. Era muy trabajador y muy familiar. Y siempre teníamos acceso a todo. Lo que sí tenía era, digamos, sus códigos. Era una persona muy estricta, era muy tolerante para con el resto, pero para consigo mismo era absolutamente, era rotundo y estricto, con un compromiso tremendo. Entonces, el estudio, donde está el dibujo, era un lugar de silencio. Podías estar, pero tenía que ser en las condiciones de que no se te note que estés, porque él estaba ahí trabajando. Era como su santuario, donde estaba dibujando, pensando, leyendo, la música de Bach sonando continuamente. Era ese lugar, digamos, casi de percepción para nosotros, era un lugar sagrado. Mientras que luego ya el taller, porque debajo tenía lo que era la fragua, su taller, ahí era ruido, ahí era, no quiero decir rock and roll en el sentido de que, pero era otra dinámica totalmente. Y sí, en ese sentido era muy permisivo y lo mismo en casa. Todos los domingos comíamos en casa de mis Aitonas, ahí en Inchenea, en Higeldo, encima del peine. Y era genial porque el arte, las conversaciones estaban muy presentes. No era una persona que se lo guardase para él, sino que era parte de la rutina. Y había veces que estábamos después de comer, pues mis primos y yo por ahí, venía con una escultura, nos la daba, la cogíamos, a ver qué nombre le daría y si nos poníamos a decir tonterías. Exacto, se incluía también de alguna manera. Era un incitador. Siempre te daba mucho tiempo, siempre lo que te hacía era, te incitaba a que pensases, a que reflexionases, a que tuvieses tu propia percepción y tu propia opinión de las cosas. Antes de dártelo una respuesta, él siempre te planteaba una pregunta y te daba tiempo para que elaborases tu propia respuesta. Luego ya te podía dar su opinión, te podía dar su punto de vista, pero siempre tenía ese concepto de incitar, incitar y empujar a que explores. Y la música que comentabas, ¿la música estaba presente siempre? O sea, él cuando creaba, cuando hacía cosas, siempre estaba por ahí, siempre había música. Sí, era muy gracioso. Tú entrabas al estudio, ahí en el alto de Miracruz, encendías la luz y tenía la minicadena conectada, de tal modo que cuando tú encendías la luz se ponía a sonar la música. ¿Y era música clásica? Sí, era música clásica. Era Bach, Mozart le gustaba mucho, pero sobre todo Bach era su compositor. Y ahí en cuanto a, ya que hablábamos un poco del proceso creativo, en cuanto a rutinas, ¿era muy estricto con sus rutinas diarias, con su proceso de trabajo, cómo lo hacía? Sí, sí, sí. Era absolutamente, tenía un grado de compromiso para con lo que hacía que era muy impresionante. Todas las mañanas, desayunar, de casa al estudio, pero ¿era como el que ficha cuando va a la oficina? Pues él igual. O sea, una rutina muy férrea en ese sentido. Y de ahí volvía a casa, comer en casa, volver al estudio, trabajar, pasaba ya en los últimos años, a partir de los 80 pasaba por aquí, a ver cómo estaba lo que es Chigidaleco hoy en día, que en ese momento era Zabalaga, el nombre del caserío, y como digo, de una rutina impresionantemente poderosa. Muy bien. Oye, vamos a tocar lo del fútbol otra vez, así, rápido, pero es una buena anécdota. Que, claro, jugó en la Real, con 18 años jugó en la Real en el primer equipo. Bueno, a lo mejor entonces solo había primer equipo, pero es como que suena como mejor, ¿no? Sí. Y ¿cómo llegó al primer equipo? ¿Cómo fue el camino para acabar ahí con 18 años? Mira, él era, de joven, era un atleta. Y de hecho, durante toda su vida tuvo un físico muy imponente. El trabajo del hierro, aunque sea una sección de 20 por 20 milímetros, es un trabajo de mucho esfuerzo físico. Y él, de joven, era, como digo, un deportista. Remaba, frontón, pelota, fútbol, hizo un equipo con los medianistas, tal. Y, de repente, hubo un año donde su padre pasó a ser presidente de la Real y hacía falta un portero. Y él jugaba en playeros con los medianistas. Hizo las pruebas y le ficharon para el primer equipo. Y le llamaban El Gato. Lo apodaban El Gato porque decían que tenía la capacidad en el aire de variar mucho la propia dirección. Y es muy bonito porque tenemos, con la Real Sociedad, que tenemos una estupenda relación, tenemos las fichas, los recortes de prensa de todos los partidos que jugó con la Real. Y créeme que son muy, muy, muy positivos todos los artículos, comentarios, etcétera, sobre su paso por el fútbol. Y él quería ser futbolista. En ese momento era su deseo. Era totalmente un proyecto de futuro de porterazo de fútbol. De hecho, el Madrid y el Barça se habían puesto en contacto y parecía que iba a tener una carrera muy próspera en el fútbol. Pero, como suele pasar a veces, se lesionó. En el último partido jugó la Real, ese año estaba en segunda. Y jugó la promoción contra el Valladolid. Y en el partido de vuelta, allí en Valladolid, el último partido de la temporada, le destrozaron la rodilla. Le partieron los ligamentos cruzados. Lo que es una triada hoy en día. La peor lesión. De hecho, intentó volver a jugar. Le operaron hasta cinco veces de la rodilla. Y nada, fue irrecuperable. Y se quedó muy, muy chafado. Créeme que en ese momento era terrible. Él le quería ser portero. Sí. Era algo como casi peyorativo. Y él era contundente. Explicaba muy bien. Decía que el único espacio tridimensional en un campo de fútbol es el diedro que se forma entre el área y la portería. Ese espacio es el único tridimensional activo del terreno, del campo. Decía que todo lo demás es preparatorio. El principio activo del fútbol pasa ahí, en ese diedro. Y el portero es la única figura que domina todo el espacio. Es el único que está continuamente viendo todo lo que pasa. Y además tiene esa función de, digamos, o necesita esa condición de dominar el espacio y el tiempo. Y decía que él venía trabajando lo mismo. Desde que era portero hasta ahora que era escultor. Y era esa relación entre el espacio y el tiempo. Y claro, ahí ya no había más preguntas. Nos dejaba absolutamente secos. Totalmente. El espacio y el tiempo eran el material con el que trabajaba Chillida. Usando la arquitectura como analogía, donde también el espacio es la base de todo, no son las superficies, las formas o las fachadas el material de la arquitectura. Es justamente el espacio que queda entre ellas y cómo te mueves alrededor de él o dentro de él. Bruno Zevi lo explicaba muy muy bien en su libro Saber ver la arquitectura. Para él, la tercera dimensión es el espacio y la cuarta, el tiempo. El tiempo entendido como el movimiento dentro de ese espacio. Cuando estudiaba arquitectura me costó bastante entender esto. Y aprender a trabajar sobre planos en dos dimensiones, plantas y secciones, para acabar diseñando un espacio y ese movimiento que sucede dentro o alrededor de él. Es una comprensión además muy intuitiva. Al final no lo puedes pensar de forma analítica. Y ahora vamos a escuchar a Miquel cómo explica cómo entendía Eduardo Chillida el espacio y el tiempo. Sí, bueno, lo primero los llamaba hermanos. Decía que el espacio y el tiempo eran hermanos en sí mismo. Y para que veas lo primero, el fundamento del espacio o el valor que tenía para Maitona el espacio en la escultura, hay que entender primero lo necesario que es el espacio. Cuando uno crea una escultura, crea un lugar de alguna manera, ocupa un espacio. Pero claro, ese espacio, para ocuparlo necesitas el vacío. Sin vacío no tendrías espacio. Esto es un poco como la música. El sonido necesita de su aliado, que es el silencio. Si no, no seríamos capaces de distinguir uno del otro. Maitona hablaba del límite. Decía que todo siempre se agudiza en los límites, en la cercanía del límite. Y esa intersección entre el espacio ocupado y el espacio no ocupado, lo que sería la materia y el vacío, es fundamental para la obra. Y antes hablábamos del retorno de París a Hernani. Ahí se da este cambio. Era Gastón Baselard quien hablaba de los espacios de la obra de Chillida en los años 50 como algo que decía que estaban vivos. Hablaba como que eran pulmones que se expandían, parecía que respiraban. Respiraban manteniendo aún esa tensión del vibrato del martillo sobre el hierro. Era como si estuviesen latentes. Eran espacios vivos. Y precisamente ese es el cambio que hace. Cuando va del lado figurativo al abstracto, cuando viene de París en el 51, lo que hace es empieza a trabajar la obra no desde el punto de vista de lo que es la forma o la materia de la obra, sino del propio espacio que se genera al crear la obra. Que es muy interesante. Es un poco complejo, pero bueno. Con conocimientos arquitectónicos o con una visión arquitectónica como tienes, es totalmente... A mí me gusta mucho la idea de añadirle el punto ese del tiempo. El añadirle el movimiento sobre ese espacio. Porque no es un espacio estático que tú ves desde lejos, como si lo vieras en una maqueta. Que al final el movimiento no afecta casi a lo que estás viendo. Pero cuando estás dentro o cuando percibes una escultura grande y puedes mover tu punto de vista, de repente ese espacio varía. Y ya cuando directamente lo habitas en una arquitectura, pues al final hay unos recorridos que tú haces. Entonces ese espacio es diferente y le añades ese grado que al final no es una parte estática. Eso, fíjate lo relevante que es. Él siempre decía que una escultura no es... Él hablaba de la diferencia entre la pintura y la escultura. Decía que la pintura vive atrapada en un universo que es su lienzo. Y tú lo cambias de un lugar a otro y no se altera la obra. En cambio la escultura sí se altera. Porque la escultura, como decía él, debe estar atenta a todo lo que la rodea y la hace viva. Y es el tiempo, precisamente. Cuando yo me acuerdo con mi tona aquí, igual un día... Claro, esto era el jardín, no el jardín de casa, pero veníamos aquí todos los fines de semana. Mis primos y yo a hacer el cabra un poco. Y aquí estaba él, pues con la machi, con el coleccionista de turno, con el director del museo de no sé dónde, con una grúa trayendo una escultura. Y había veces que igual te pillaba y a ver, va, Miquel tal. Te decía, mira atentamente esa obra y mirala bien, porque nunca va a volver a ser la misma. Nunca vas a tener el mismo tono de azul del cielo. Nunca la hierba va a tener la misma altura o el mismo verde. Nunca vas a tener las mismas nubes. La hoja esa no se va a mover igual. Ahí entraba en juego, precisamente, la naturaleza y el tiempo, de alguna manera. Y hacían única la obra siempre, en cualquier instante. Esto me recuerda, yo creo que lo escuché en alguno de estos documentales, que él hablaba de su padre y cómo les hacía un juego, que era entrar en una sala, que miraran todo lo que hay. Bueno, una sala, una habitación de casa, ¿no? Que miraran todo lo que había en esa habitación y luego salían todos. El padre cambiaba algo de la habitación. Tenían que entrar los hermanos otra vez y decir que se había movido, ¿no? Que es un poco esa idea de enseñar a percibir y a estar atento a las cosas. Me pareció interesante y conecta mucho con lo que estabas diciendo. Y quería entrar un poco en la parte que hemos hablado antes de la intuición, ¿no? Hay un texto que está en el libro Escritos que dice hay una cierta manera de conocer previa a lo que llamamos conocimiento, desde la cual es posible, sin saber cómo es una cosa, conocerla. Esta manera de conocer es tan abierta que admite diversas formas sin que por eso todavía se sepa cómo es. Este preconocimiento o aroma es mi guía en lo desconocido, en lo deseado, en lo necesario. Me parece muy interesante el traer un poco esa idea de la inspiración o de las musas o de dónde viene un poco el arte. Mira, lo primero es que está profundamente relacionado de nuevo con el tiempo, con el concepto del tiempo, porque para mi Itona era fundamental que el trabajo, el arte, era algo que sucedía en el presente, nunca antes y nunca después. Has mencionado en ese texto, decía la palabra aroma. Él llamaba a sus obras preparatorias, las llamaba aromas, no bocetos, porque un boceto decía que es un trabajo hecho en el pasado para el futuro, lo cual no es válido. El arte es algo que sucede en el presente, ante el artista y ante la obra. Si tú trabajas o cuando mi Itona trabaja esa inspiración, siempre viene dada, por hablar de los monumentos públicos, que son obras en espacio público, hechos ad hoc para lugares, siempre la obra nace en el lugar en el que va a estar. Lo primero siempre es ir a ver cuál va a ser la ubicación de la obra, porque se va a crear un lugar. Es ese concepto de lugar que además también es muy arquitectónico. Muchas veces se habla de Chiida como el arquitecto del vacío. Yo estoy muy de acuerdo en el concepto del arquitecto. No tanto porque trabaja el espacio, sino porque crea un lugar, que es una escala mayor todavía. Y la obra nace en ese lugar. Entonces, lo primero es que tiene que poder sentir que se puede hacer algo en ese lugar, que se puede crear algo que lo mejore o que haya una relación muy directa, porque las obras vienen a ser mediadoras de alguna manera. En un lugar, la obra es un intermediario entre nosotros y algo más. Y podemos hablar del peine del viento, que es esa relación entre la naturaleza, la ciudad, y nosotros en el medio con esa obra, que hace como de umbral. Podemos hablar del elogio del horizonte en Gijón, donde es esa relación con el horizonte, ese límite, nuestro límite inalcanzable, porque siempre se va alejando. Y el cosmos con esa ventana hacia arriba. O puede ser con el concepto de la tolerancia, como en el monumento a la tolerancia de Sevilla. Son intermediarias. Entonces, hay una voluntad de crear esa conexión con ese algo más. A Miritona era un místico, podemos decir. Era muy espiritual. Y entonces, ahí lo que empieza es un trabajo de buscar de qué manera, primero, la proporción, la escala. Para Miritona, algo no era grande o pequeño. Siempre es algo grande o pequeño respecto a otra cosa. Siempre es una proporción. Por lo tanto, la escala, su manera de entender la escala, siempre era el ser humano, la medida de la persona. Siempre anteponía esa figura humana. De ahí se proyectaba la obra. Y luego la obra tenía que estar en relación con el entorno. Si esa proporción no se daba, no se podía hacer. Era fundamental. Y todo empieza, digamos, de esa manera, dibujando en ideas muy simples o son conceptos densos, pero llevados a trazos simples. De ahí pasaba a aromas, a esculturas más pequeñas. Él decía yo, sigo un aroma hasta llegar a la obra. Porque en cada uno de los pasos del dibujo a la escultura pequeña y de la escultura pequeña a la obra monumental, el trabajo vuelve a ser nuevo de alguna manera. Tú no puedes manejar en una obra que mide 40 centímetros por 20, no puedes manejar el material como lo manejas en una forja industrial cuando la obra mide 5 metros de alto y 12 de ancho. Entonces, ese cambio de escala, ese cambio de que tus útiles ya no son las manos, ahora es un manipulador, ya no eres tú con tres ayudantes, eres un equipo de 35 personas en una forja industrial, imposibilita hacer lo mismo. Porque él no va a hacer un molde. Siempre se trabaja de la manera tradicional. Forja libre, pero a escala industrial. Por lo tanto, el material, cómo va reaccionando, también hace a la obra. Es un diálogo entre el ser humano y la naturaleza. Entre el artista y el hierro o el material que sea. Y ahí, en ese diálogo, con ese objetivo, es donde nace la obra. En ese presente. Voy a sacar otra anécdota que a mí me gusta mucho. Además, me impactó desde hace... Cuando tenía 20 años estudiando arquitectura, que ya la escuché, que es la historia con la Galería Maet y Braken. Y yo tenía aquí la historia, pero lo mejor es que la cuentes tú. Y nos cuentes un poco la anécdota, porque es una anécdota curiosa e interesante. Lo es. Bueno, lo primero, Maet, la Galería Maet ha sido, como decir, la casa, la otra familia que ha tenido chillida, bueno, que han tenido los Aitonas, Eduardo y Pili, ya que desde los años 50, cuando va a París, M. Maet se fija en él, le acoge como artista de la Galería y trabaja con la Galería hasta el año 81, que es cuando fallece la galerista. Y era como una gran familia en Saint-Paul-de-Benz, bueno, tenía galería en París, pero luego creó una fundación en el año 64 en Saint-Paul-de-Benz, cerquita de Niza, que de hecho fue la primera fundación de arte creada en Europa, un hito. Y dentro de la Galería, de ese elenco de increíbles artistas con los que convivió y trabajó en muchos veranos que iban allí, estaba George, George Braque, el maestro, como lo llamaban en los años 50, que era, vamos, el más importante de la galería. Y lo que sucede, la anécdota, que es preciosa, en el año 54 expone en la Galería Maek de París su primera exposición con la galería y Braque se acerca, va a la inauguración, a la exposición y, bueno, le fascina una de las esculturas, se llama Junque de sueños y le dice al galerista M. que la quiere comprar. Entonces el galerista le dice a M. Itona que en ese momento, en el 54, tenía exactamente 30 años. Y le dice, oye, Eduardo, oye, que Braque quiere comprar una de tus obras. Claro, M. Itona. Dice, pero, por Dios bendito, ¿cómo el maestro, cómo va a comprar una de mis obras? No, 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 yo se la regalo. Se lo dice y Braque no acepta el regalo, pero le ofrece un intercambio. Claro, M. Itona, maravillado. Y dice, pues bueno, es un absoluto honor. Ya solamente que quisiese una obra mía era un honor, ¿no? Entonces accede al intercambio y le dice, pásate en dos semanas por mi estudio, tal, la dirección en París. Entonces cuando se lleva Braque la obra y M. Itona va al estudio. Y cuando llega al otro lado de la pared, al fondo tiene tres dibujos. Y le dice, Eduardo, elige el tuyo. Y tal, los mira, tal, y este, tal, el del medio. Ahora acércate. Se acerca y era el único de los tres que estaba dedicado. Para Eduardo, George Braque, dice, sabía que ibas a coger esta obra. Por eso ya te la había firmado. Y es una anécdota fantástica. Esa pintura, ese cuadro, todavía está en la familia y de hecho está expuesto. Luego subimos, luego te lo enseño porque tenemos la foto de Eduardo y Braque con la obra que se llevó Braque del 54 y enfrente el dibujo. Luego le saco una foto y lo pondré en las notas. Yo creo que esa relación, esa fraternidad, esa familia que se creó en ese contexto de la Galería Maect es fundamental. Y esta anécdota, una entre muchas, evidentemente, lo refrendan. Se dio algo muy, muy, muy importante en esos años allí. Y pues quería entrar ahora un poquito en una obra clave y te voy a contar un poco mi propia historia porque al final mi padre, me haitaba, era arquitecto también, era gran seguidor de Chida. De hecho, me llevó a una exposición que yo creo que fue la primera que hubo en el Palacio de Miramar en el 92. Y además lo recuerdo perfectamente, yo tenía 11 o así, pero recuerdo de subirme a las obras que en ese momento te podías subir a las obras. Entonces además estoy seguro que a Eduardo le gustaba eso, que la gente se pudiese, y entonces te subías encima, o sea, te ponías a jugar ahí. Me acuerdo perfectamente de eso. Y luego, para mí mi conexión, o sea, siempre ha sido, o sea, mi padre murió joven cuando yo tenía 13, 14 años. Y para mí las obras de Chida siempre han tenido como cierta conexión con él porque al final me enseñó él todo, me llevaba él al peine del viento muchas veces, íbamos a ver la obra, ¿no? Entonces siempre ha habido ahí algo especial. Y tiene un poco ese, pues se convirtió, el peine del viento se convirtió para mí como una especie de mausoleo, ¿no? Un sitio donde ir. Y yo recuerdo además cuando era más joven, ahora no lo hago, pero era ir allí y hablar con él, ¿no? Era el sitio donde para mí estaba ahí, ¿no? Entonces todavía todavía tengo como esa sensación, ¿no? Y a mí me apetece mucho entender cómo se concebió esa obra, las anécdotas, las historias del proceso incluso de ponerlo en marcha, cómo se consiguió montar eso sin, pues no sé, sin tener que bajar por la montaña. O sea, cómo se llegó a montar eso. Sí, la verdad es que es, como dices, es un hito a nivel, a muchos niveles, arquitectónico, artístico, a nivel de ingeniería. La instalación del peine fue una obra civil, pero en toda regla. Lo primero diría que el peine, la obra del peine del viento, nace en los años 50. Maitona, bueno, antes, cuando, como él decía, cuando hacía chicarra, cuando hacía pellas, cuando no iba a clase, se solía ir a esa punta del tenis, que era donde acababa la ciudad, que era un lugar que no tenía casi ni la consideración de lugar, acababan ahí las aguas fluviales de la ciudad, era un sitio muy inóspito, iba ahí, vamos, era un sitio de mala muerte, no era un lugar nada, nada apetecible. Pero él solía ir ahí porque le impresionaban mucho las olas, la mar. De hecho, decía que tuvo hasta la tentación en algún momento de ser marinero, porque le llamaba mucho y ahí ese saludo a Johann Sebastian Bach pensando en esas olas, hay algo muy especial en la mar, esas olas que son, cada una es diferente a la anterior, pero la mar es siempre la misma y además tienes la certeza de que siempre va a haber otra ola, ahí hay algo muy especial. Y, como digo, la primera escultura del Peine del Viento, porque el Peine del Viento es una serie, la de Donosti, la obra pública de Donosti es la número 15 de 23 obras y la primera está en el Reina Sofía, es del 52, o sea, para que veas ya desde dónde empezó esa idea, porque ya pensaba en ese lugar para esa obra. Lo que sucedió es, bueno, la serie va evolucionando, él va siguiendo trabajando esta idea y en los años 60, mediados de los 60, hay una movilización, digamos, social casi, que le piden a Chiguida, por encargo del ayuntamiento, hacer una exposición en Donosti y él lo que les dice es que está encantadísimo, agradecido, pero cree que hacer una exposición que va a durar tres meses, que va a pasar sin pena ni gloria y que la gente además no va a ser capaz casi de comprender la exposición, que él prefiere que esos recursos se utilicen para dejarle hacer una obra que quede para siempre en la ciudad y lo intentan movilizar y bueno, en ese momento no se consigue llevar a cabo el proyecto, cosa que luego Mediterráneo siempre dijo que fue maravilloso porque él en ese momento pensaba en una única pieza, no una escultura formada en tres piezas como es ahora, sino en una única pieza en la piedra, en la roca que está más desplazada. Se pospone, digamos, este proyecto, se viene, digamos, abajo, pero de nuevo a los 7 o 8 años le vuelven a llamar y ahora sí, ahora tenemos la fuerza suficiente como para conseguir llevar a cabo esta idea de que hagas algo de verdad para que quede en la ciudad. Entonces ya se activa el proyecto de verdad con Patricio Echeverría, la forja industrial que pone el hierro, el Aitona pone la escultura, el arte, digamos, puede trabajar con Peña Ganchegui, el arquitecto, fantástico. Yo lo conocí en la escuela, además. Sí, sí, tenía una relación maravillosa, eran vecinos ahí en el Alto de Miracruz y era algo que quería hacer con él, sí o sí, tenía que ser el arquitecto y hacen este concepto de la plaza, esta arquitectura del oculto que se descubre al final que es maravilloso y con José María Losegui como ingeniero. Es un equipo casi, digamos, de estrellas de la ciudad en ese momento y es una historia fantástica porque, como digo, primero la realización de las piezas en la forja de Patricio Echeverría, 11 toneladas cada una de las piezas, es acero reco, no es ni acero corte en que es el material que luego utiliza porque el acero reco era como una versión local de la aleación que es una patente del acero corten y reco es literalmente acero resistente a la corrosión, reco, resistente a corrosión, eso es genial. Luego, era a nivel ingeniería, cómo colocar las piezas porque la primera que está en la parte de la montaña es sencilla, la segunda que está en la roca que se ha desplazado unos metros relativamente porque una grúa tú eres capaz de llegar pero había que colocar la que está a 80 metros de la costa que es un disparate 80 metros. Eso tengo que poner fotos en el episodio porque yo no había visto además esas fotos y es flipante. Hay unas fotos de Jesús Uriarte que son maravillosas de la instalación. Entonces, barajaron primero helicóptero militar pero era inviable, barajaron llevarla en barco, era imposible también, barajaron bajarla por la montaña, por la ladera como con unas poleas pero era una... Te cargabas la montaña. Exacto. Y al final, con Ulma, que ahora es una empresa multinacional reconocidísima, era una de sus primeras cositas, montaron un andamio, pusieron unas vías de tren en el andamio. Es como un puente que además en el vídeo que me pasaste explican que es como el tamaño del puente es casi como el de como el de Lurumea, el de Largo. Sí, sí, sí. Tenías que montar un puente con andamios para poder llevar la obra. Son 80 metros, es que es una distancia muy considerable y claro, era un andamiaje con las olas, con el mar. Yo todavía no había nacido pero mi aita siempre dice que él que solía jugar a tenis luego se pasaba siempre, te subías al andamiaje y es que se movía pero se movía una barbaridad que igual era necesario para... Esto ya es una cuestión de ingeniería y ahí cada maestro tiene su... No se podría hacer otras cosas tampoco. Y lo hicieron todo en la instalación de la última pieza se hizo en un día en septiembre con las mareas vivas porque había que aprovechar la mayor diferencia o la mayor extensión horaria entre una marea alta y la siguiente marea alta. Y entonces, en ese día, día de olas, día de tal... Bueno, bueno, llevaron la escultura, la colocaron, fue todo una odisea y tenían que volver antes porque si no ya era muy peligroso. Y luego es genial que las propias obras, bueno, la mayor dificultad, además de llevarla, fue en el caso de la obra que está en la piedra, digamos, de la derecha, la que está un poco desplazada porque la propia fisura de la roca era lo que había que asegurar, era lo que había que... Bueno, tiene unos tirafondos que agarran la roca a la roca para que aguante la escultura porque luego las esculturas por su propio peso, por su... Es Newton el que las mantiene, tiene un poquito así... Sí, sí, porque hay mucha parte de la pieza que está dentro de la roca, que no te das cuenta pero es que a lo mejor más de la mitad de la pieza está dentro de la roca. Exacto, entonces al hacer palanca con la propia roca la obra se mantiene. Sí que tiene el típico material que es un epoxi totalmente, un epoxi que tal, pero realmente es el peso de las obras las que mantienen a las obras en la roca. Es fantástico. Y luego toda la parte, porque yo cuando veo esto también digo toda la parte financiera de organización de todo esto que al final, claro, entiendo que esto es una obra del ayuntamiento o poner la pasta entre el ayuntamiento y gente que a lo mejor pondría... Pero luego también el presupuesto de una obra de este tipo que no sabes que es imposible hacer un presupuesto antes porque no sabes lo que va a pasar sobre la marcha, la gestión de esos proyectos tan bestias, eso... Eduardo pensaba algo en eso. Eduardo no pensaba absolutamente nada en eso. La que pensaba era Pili, la machi. Aquí, créeme que hemos hablado mucho de Chiguida pero habría que hablar mucho de Pilar Belzunce, de la abuela. Aquí la que realmente tenía esa capacidad de gestión de proyectos, esa capacidad de hablar con, me da igual, instituciones, mecenas, el galerista, gestionar la familia, ocho hijos paralelamente, todo era cuestión de Pili. La machi es la que de verdad merece no uno, varios monumentos. Ella era la que hacía el Excel. del presupuesto completo, la que pensaba cuántos operarios vas a tener, vamos a calcular que esto se hace en dos piezas, una no funciona, pues calculamos hierro para dos o tres. Todo eso lo hacía ella. La machi era... Un trabajo muy importante. La machi fue, ha sido y es y será siempre fundamental en todo esto. Como dices, ella era la que hacía que el artista pudiese hacer lo que quería hacer. Yo creo que todos los artistas viven como a un palmo del suelo, como mínimo. Y aún siendo chillida un artista digamos muy disciplinado, muy basado en trabajo, no en inspiración, sino en trabajo, en esfuerzo, en ser muy crítico, incluso consigo mismo, todos viven flotando un poco. Y Pili hacía esa función de agarrarle del tobillo y tocar el suelo, ese puente necesario. Porque sin ella, Maitona hubiese sido un artista maravilloso él mismo, pero igual no lo conocía nadie, igual no había sido capaz de hacer ni el 80% de las obras que hizo. Porque él vivía ahí, en el mundo del arte, en pensar, en dibujar, en crear, pero no tenía ninguna voluntad ni interés en cuestiones ni prácticas, ni logísticas, ni presupuestarias, ni nada por el estilo, por el amor de Dios. Ella tuvo una educación también especial, ¿no? Nació en Filipinas y también no se debió tener ahí una parte... Sí, nació en el año 25 en Filipinas, era una familia navarra de Estella, tenían haciendas allí en Filipinas, entonces nació allí, vivió hasta los 13 años en Filipinas y, claro, tuvo una educación muy anglosajona, muy moderna para esa época. Entonces, cuando vuelven aquí, claro, el shock para ella fue terrible, de repente llegar a un San Sebastián, llegar a un Donosti aquí en esa época en España era un lugar que no tenía nada que ver con bailes, minifalda, música, tenía otro tipo de educación y eso la hizo, yo creo, ser una mujer siempre como muy adelantada a su tiempo, muy pragmática y a la vez muy empoderada y muy... Ella era la primera que se ponía en valor continuamente, o sea, ella estaba absolutamente capacitada para todo mientras que aquí había una cultura muy diferente respecto incluso a las mujeres. Pili es, para mí, es un fantástico ejemplo, siempre hablamos de la Itona y los valores que ha transmitido o los que he sentido yo que ha transmitido a nivel general y a nivel familiar y yo creo que Pili es otro ejemplo maravilloso de valores y de empoderamiento y de fuerza de voluntad que ha calado en todos nosotros, sin duda. Y pues vamos con esa parte de la familia que al final, bueno, Eduardo era muy familiar, ¿no? Al final la familia era algo fundamental para él, ocho hijos, veintitantos nietos si no lo digo mal y el otro día comentábamos, Que no es algo tan habitual, ¿no? Entre artistas esa parte como de familia, ¿no? Y todas las familias tienen cosas peculiares, ¿no? Al final que se transmiten, se consolidan a lo largo de los años y yo quería preguntarte si tuvieras que contar una o dos cosas clave que marcan a vuestra familia, ¿qué sería? Sí, bueno, como dices, lo primero es ese contexto familiar y Tona era profundamente, era una persona, yo creo que era un disfrutón, era una persona de las que les gusta disfrutar de las cosas, pero disfrutaba sobre todo de dos, que eran su trabajo al que le dedicaba una inmensa cantidad de tiempo, esfuerzo y conciencia y también su familia, eran los dos ámbitos donde él disfrutaba muchísimo y todos los domingos comíamos en casa de los Aitonas, en Inchenea, ahí en la mesa grande de madera, pues todos ellos, mi padre, los hijos, etcétera, los tíos y nosotros, según íbamos haciéndonos mayores, pasábamos de la cocina también a la mesa grande del comedor, entonces yo creo que ahí eso que hablas, eso era una, era un lugar de transmisión muy importante de valores, yo creo que todos veíamos de alguna manera, éramos capaces de ver no sólo lo que hacía o cómo hacía las cosas en la Aitona, su manera de entenderla, porque era muy reflexivo, muy, le gustaba mucho hablar, casi, no sé si la palabra es debatir, no era debate en el sentido más estricto de la palabra, sino compartir, conversar, esas cuestiones tan importantes para él, pero luego también era, yo creo que veíamos la parte de cómo lo veía todo Pili, cómo lo veía la Machi, la manera de poner en valor lo que está haciendo Eduardo, ver lo importante que es, había algo muy, muy potente en ese dúo y eso permeaba a todos, totalmente, y yo creo que eso es lo que más nos ha ido calando, yo te diría que una de las cosas más impresionantes es que, claro, cuando tú eres pequeño, tu abuelo es tu abuelo y tu relación con tu abuelo es fantástica, es de jugar, es cariñoso, los abuelos no son como los padres, los padres tienen una ardua tarea, a nosotros que somos padres, lo sabemos y es educar y tienes que, es una tarea continua, hay un esfuerzo fantástico de creación, pero es un esfuerzo muy estricto de alguna manera o tiene que tener unas, una, bueno, sí, ya nos entendemos, mientras que los abuelos tienen otra función, es mucho más relajado, esa etapa ya la han pasado y yo como nieto lo viví y lo disfruté mucho como nieto, era además mi padrino y bueno, como digo, era muy familiar, no solo conmigo, con todos mis primos, por supuesto, y luego, tú vas creciendo, empiezas a ver también que, pues que además de ser tu aitona, tu abuelo, con el que juegas ahí al fútbol en el jardín y tal, y dibujas y tal, bueno, pues además lo estudias en el cole y además, pues no sé, está en el periódico inaugurando el premio imperial de Japón y lo ves en las noticias y ese tipo de cosas te dan una, te empiezan a dar una escala de magnitud de quién es esa persona, ¿no? Y todo lo que vas viendo a nivel valores dentro de casa, ves además que está totalmente alineado con todos los valores que transmite hacia afuera y luego ahí incluso me atrevería a decir otra etapa, ya eres adulto, ya fallece cuando yo tengo justo antes de cumplir 20 años y entonces empieza esa etapa casi de documentarte y empieza ya la etapa más profesional que me lleva a donde estoy ahora pero ya empiezas a estudiar, ¿no? a la figura y ves que en cada una de esas, digamos, tres estadios la figura, Eduardo Chillida, los valores, todo, están perfectamente alineados en cada una de las tres. Hay una especie de integridad absoluta en él, una integridad moral que hasta asusta y yo creo que es lo que va reforzando casi toda esa transmisión de valores que ves que no hay ni un momento donde falla, donde la cadena se rompe, siempre están ahí y es algo ciertamente, bueno, impresionante y se te junta la emoción de lo familiar con la razón por lo profesional. Y si tú tuvieras que destacar para ti personalmente cuál es la lección más importante que has aprendido. Sí, yo la lección más importante diría que hay un escrito de esos, un aforismo que me parece fantástico. Hay muchos, pero si ahora mismo pues porque es uno que me impresiona mucho y es que como él decía, yo me mido a diario no para saber mi estatura sino para saber si he crecido. Es decir, la vara de medirte siempre eres tú. A ver, es un buen momento para pasar a las últimas preguntas que suelo hacer estas preguntas normalmente son tres, cuatro preguntas, pero yo quería que nos pusiéramos como en el papel de pensar a ver qué respondería Eduardo a estas preguntas, a ver si encontramos. Entonces, la primera tiene que ver con libros y es ¿cuáles crees que son los libros que más recomendó o que más recomendaría durante su vida? Pues mira, yo te diría que hay dos, uno lo hemos mencionado que es el de Eugen Herrigel, el de Zen en el arte del tiro con arco que es, como digo, muy recomendable, es muy sencillito, es un libro muy cómodo de leer y como digo es de reflexión, de entender esta idea de que lo importante no está en la meta sino está en el camino, en el proceso, en que el tiro es el perfecto, es el tiro, no es la diana, no es darle a la diana, es ejecutarlo de tal modo que uno es capaz de desprenderse de sí mismo y el tiro viene solo. Y luego diría que le encantaban los románticos alemanes, cualquiera sería muy válido, pero con Goethe, por ejemplo, con Wolfgang von Goethe que fue biólogo, pensador, poeta, etcétera, oriundo de Frankfurt, La metamorfosis de las plantas. Es un libro que tenía en su biblioteca y él decía que había aprendido más del arte leyendo libros de biología que visitando museos. Porque la musa o la inspiración, mira, antes hemos hablado de esto, o la referencia está en la naturaleza. Está ahí. Creo que es muy recomendable porque habla precisamente de la naturaleza, de cómo se construye, etcétera, y para él su obra de alguna manera siempre está mucho más próxima a ser un elemento de la naturaleza que a una invención artificial del ser humano. Su obra responde, por ejemplo, a estos conceptos de equilibrio sin simetría. Ninguna persona es simétrica, la simetría es una invención humana. Pues toda su obra siempre está muy equilibrada, asusta lo equilibrada que es, pero nunca es simétrica. Los ángulos, la ausencia del ángulo recto en su obra, por ejemplo, se basa en el nómon, el ángulo que hace la horizontal con la vertical, la vida con la horizontal. Siempre muy próximo pero nunca a 90 grados, igual que en la naturaleza. No existe el ángulo de 90 grados en la naturaleza. Entonces, es muy importante, sí. Y, a ver, la siguiente tiene que ver con el aprendizaje. O sea, es un poco pensar que si pudiera tener el mejor profesor de algo, ¿qué le hubiera gustado aprender? Además de, bueno, de las cosas que ella controlaba bien. O sea, si hay algo que crees que le hubiera gustado mucho aprender de alguien potente. Lo primero, le hubiese gustado aprender de todo porque era un absoluto, sí, él era una persona, como has dicho, curiosa. Tenía una curiosidad del niño, una manera de mirar que no era solamente mirar, era tratar de ver, darle tiempo para poder llegar a ver todo lo que se te escapa. y creo que ahí hay un hambre por el conocer fantástico. Fíjate, me decantaría por cuestiones, me decantaría más por matemáticas y física porque creo que él, bueno, tiene homenajes a René Thon, por ejemplo, o bueno, a diferentes biólogos, filósofos, pensadores físicos. Entonces, yo me decanto más por ese tipo de disciplinas que luego él canalizaría a su lenguaje que es el artístico, pero me decanto por ahí. Pues muy bien. Oye, pues vamos a ir por la última. Gracias, Miquel. Yo creo que ha sido, hemos respondido a prácticamente todas las cosas, yo creo, importantes de la historia de Eduardo y de cómo veía la vida, que yo creo que ahí hay muchísimos aprendizajes. Y vamos un poco con la última, última, que tiene que ver con qué crees que pensaría él si le preguntamos qué persona le vendría a la cabeza al escuchar la palabra éxito. Sí, pues creo que una que le vendría sería Eme, Maect, el galerista, porque creo que lo que hizo fue absolutamente exitoso y sorprendente y lo digo desde el punto de vista de que fue capaz de crear un contexto de, digamos, de libertad y creación para tantos artistas que se han convertido en maestros de la historia del arte. Con Maect en esos años trabajaron artistas como Calder, Alexander Calder, Giacometti, Chigida, Miro, o sea, un elenco de artistas palazuelo excepcionales que han pasado a la historia del arte. Y Maect fue capaz de tener, digamos, tantos, tantos artistas que han pasado a ser lo que son que al final los artistas son todos muy individualistas porque el arte es algo, como digo, que viene de dentro, pero fue capaz de crear un contexto donde todos pudieron enriquecerse unos de otros, ese concepto de familia, cada uno con su individualidad propia, pero siendo parte de un contexto total donde además incluía, porque Maect fue un visionario, llevaba a las cenas, charlas, filósofos, poetas, pensadores, escritores, generaba un ambiente, un caldo de cultivo fantástico que se ha visto con el paso del tiempo que ha sido historia del arte y yo creo que eso, conseguir eso es un éxito y para él así lo sería y luego lo segundo yo creo que sería Pili, sería la Machi totalmente porque porque fue capaz de hacer realidad tantas cosas, fue capaz de no sé, fue capaz de todo, para mí Pili es el todo porque es de verdad que hay veces que te das cuenta de que hay gente fantástica, maravillosa, pero que sin el acompañamiento adecuado no son nada y Pili pasa de ser acompañamiento casi a ser protagonista de toda esta historia y yo creo que eso es un absoluto éxito totalmente porque además es un éxito y nunca reclamó y un éxito honesto además y honesto y humilde y nunca reclamó nada y creo que la historia o nuestra historia por lo menos la de Chiguida le debe a Pili y le debe todo. Saludo a Bach Moderno como las olas Antiguo como el mar Siempre nunca diferente pero nunca siempre igual Eduardo Chiguida Esto ha sido Intercambio Iónico y si te ha gustado puedes suscribirte al podcast en Apple, Spotify o en tu plataforma favorita Y ahora también tienes las entrevistas en vídeo en YouTube Recuerda que si te suscribes a la newsletter en intercambio-ionico.com recibirás un email con los libros y podcasts que he escuchado y leído durante el último mes Ya sabes que puedes encontrarme en X en arroba i o n cuervas con v y m al final y un agradecimiento muy muy especial para todo el que haya llegado hasta aquí